Contextos en voz de Pilar Sordo es psicóloga e investigadora a lo largo de su carrera se ha adentrado en temas como la psicología femenina y la infertilidad, trastornos de la alimentación, menopausia, sexualidad, adolescente y adulta, familia y género. Ha publicado libros de divulgación que han representado verdaderos éxitos de venta en América Latina, tanto entre adultos como adolescentes. Además, creó y dirige la Fundación Cáncer, vida para pacientes con cáncer de pulmón y páncreas en Chile, su país natal. Es conferenciante y participa en diversos programas de radio y televisión en América Latina. Fue elegida una de las cien mujeres líderes en Chile en dos mil seis, dos mil siete, dos mil diez y dos mil trece. Ha recibido reconocimientos en diferentes ciudades de América como el otorgamiento de las llaves de la ciudad en Miami en dos mil quince Pilar. Gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Les saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, pues para. Gracias y para charlar sobre este libro, Oídos Sordos, un llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdadera salud que menciona dos puntos que son parte del signo de los tiempos que estamos viviendo. Estamos cada vez más conectados, pero más incomunicados. La tecnología nos hace acercarnos a los que están lejos, pero alejarnos de los que están cerca. Y bueno, yo le agregaría también que nos aleja incluso de nosotros mismos, ¿no? De esta comunicación que debemos tener con nosotros mismos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Absolutamente de acuerdo. Creo que es parte de lo que el estudio terminó por mostrar. La verdad que este es mi séptimo libro. Yo he hecho ocho investigaciones en América Latina que respaldan los siete libros que he escrito. Y este es el único libro en el que yo fui participante. En todos los otros he sido como recolectora de información. Y la verdad es que se llama oídos sordos porque primero me río de mi apellido y además de eso porque yo hice oídos sordos de mi cuerpo durante un año y medio donde no me di cuenta que me estaba enfermando y solo asumí que estaba enferma después de cuando ya estaba a punto de una internación. Y ahí me pareció colocar en los grupos de estudio este tema y me di cuenta que estaba todo el mundo igual, que todo el mundo tenía un síntoma, que nadie lo estaba valorando, ni menos haciéndose cargo de él, que todo el mundo tomaba remedios para eliminar síntomas, pero no las causas. Y desde ahí me pareció que había un estudio para hacer. Bueno, y eso es lo que produce esta invitación a un proceso distinto que tiene que ver con el aprender a escuchar el cuerpo, con el aprender a escucharnos a nosotros, el poder hacernos preguntas y desde ahí hacernos cargo de nuestra propia historia para modificarle nuestro beneficio. ¿Eso que le pasó a ustedes, lo que los anglosajones califican como workaholic o los trabajólicos y que el periodista chileno Sergio Lagos calificó como enfermedades de la pasión? Y lo que me llama la atención es aquí, en este punto, que los que aman lo que hacen tienen que estar pendientes de las vulnerabilidades e ir desarrollando la capacidad de expresión emocional cotidiana para que éstas no se depositen en el cuerpo. Es lo que señala usted en su libro. Pero me llama también la atención lo contrario, de los que no aman lo que hacen y están desarrollando sus quehaceres solo desde la sobrevivencia, ¿sí? Porque la tarea para ellos es la de aminorar, que es parecido a anestesiar los síntomas con el fin de continuar dando la batalla. Y sobre todo esta frase, el origen de esos síntomas, muchas veces no está en el trabajo que realizan, sino en el poco amor que le ponen y la mala mirada que tienen sobre él. Podríamos concluir sobre estos dos puntos, los que aman demasiado y los que no aman, que volvemos a lo mismo, que los dos extremos son peligrosos. Así es. Y que debemos ubicarnos en el justo medio. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, así es. Los dos son peligrosos. De hecho, yo que formo parte del grupo de los que aman lo que hacen y me siento privilegiada por eso, aprendí de alguna manera que eso también es como primo hermano de ser negador, porque cuando yo he tenido la fortuna de tener una vida muy difícil y por lo tanto me he ido construyendo en una estructura muy positiva y muy de ir hacia adelante con todo. Y eso impide muchas veces que uno tome contacto con las vulnerabilidades, con entender que es el mismo cuerpo el que me acompaña a ver enfermos de cáncer a la fundación, acompañar a morir personas, a una conferencia con tres mil, no sé, ecuatorianos, o un cumpleaños de un familiar, digamos. Y a ese cuerpo necesita descanso, necesita entender que le tengo que dar tiempo. Y eso era lo que yo no estaba haciendo. Yo, de hecho, una de las cosas que descubrimos en el estudio es que todos tenemos una relación súper dictatorial con el cuerpo, como que lo tratamos pésimo. Le exigimos que despierte con el despertador, que si se queda dormido lo retamos, que si amanece de mal humor tampoco nos gusta, que tiene que estar flaco, tiene que estar guapo, tiene que estar deshinchado, tiene que acompañarme a todos los lugares que yo quiero que me acompañe, y además de buena gana, y además bonito. Y el reclamo constante hacia el cuerpo al final hace que todas las emociones que no estamos expresando, porque nos estamos riendo menos, porque llorar sigue siendo un signo de debilidad, porque el miedo muestra vulnerabilidad, la única emoción que nos queda como más legítimamente permitida es la rabia, y la rabia muchas veces también disfraza la tristeza, entonces como estamos expresando menos emociones, al final el cuerpo termina por codificar o almacenar todas esas emociones no expresadas, y desde ahí producir síntomas que a la larga son invitaciones para poder crecer más como personas, pero que si las negamos solo con medicamentos no vamos a lograr evolucionar. Claro. Ahora, hay otro punto también que me pareció mucho muy interesante, porque nunca lo había visto de esa manera como usted lo plantea, de que la fortaleza tiene más que ver con la flexibilidad que con la rigidez, con la contención y con la libertad interior, más que con la firmeza para enfrentar las situaciones de la vida. Y aquí hace una analogía que me gustaría que la compartiera con el auditorio, lo que es lo mismo que pasa con los terremotos y los edificios, exacto. Sí, lo que pasa es que de alguna manera hay una analogía, porque cuando alguien se emociona hasta las lágrimas nosotros decimos se quebró, ¿no? Esa que es una frase muy estúpida, pero que de alguna manera la tendemos a utilizar mucho dentro de América Latina. Y este se quebró tiene que ver con esta analogía con los edificios frente al tema de los sismos, donde los que se caen son los que no se mueven. Los que se mueven mucho cuando hay un sismo muy fuerte, se van a mantener en la estructura. Y eso mismo es analógico a las estructuras mentales. Las estructuras mentales que probablemente no van a ser una depresión, no van a tener crisis de pánico a lo largo de la vida, son las estructuras que son flexibles. Las que se mueven, las que lloran cuando hay que llorar, las que ríen cuando hay que reír, las que son capaces de expresar miedo, pedir perdón o decir te quiero. Y desde alguna manera aprenden como a sorfear los distintos oleajes que la vida tiene y desde ahí se hacen cargo de su historia. Los otros, en cambio, esa mal concepción o error que tenemos de definir fortaleza como la gente invulnerable, la gente que no se permite quebrarse, la gente que de alguna manera se mantiene rígida y en eso los hombres tienen más peso a esa estructura incluso que las mujeres, a la larga terminan más dañados porque justamente perdieron la flexibilidad para poder escuchar el cuerpo y sus emociones y desde ahí expresarlas cuando lo necesitan. Bien, ahora, otro punto que aborda el libro y muy interesante es estamos desconectados de nuestros cuerpos, no escuchamos a nuestro corazón y no somos conscientes ni de que respiramos y esta función tan sencilla, tan vital, tan cotidiana, tan permanente del ser humano como el hecho de respirar, ni siquiera lo hacemos consciente y sobre todo cuando respiramos de una manera en que podemos conectarnos con nosotros mismos, podemos lograr cosas maravillosas con nosotros mismos, ¿cómo lo podría explicar usted? A ver, fundamentalmente tiene que ver con dos cosas que descubríamos en el estudio, en esta relación dictatorial que yo les decía que teníamos con el cuerpo, una de las cosas que pasa cuando uno se mete en este tema es que esa relación se vuelve más amorosa y uno se relaciona amorosamente con el cuerpo y para relacionarse amorosamente con el cuerpo hay que ejercitar desde la voluntad, porque esto no es fácil de hacer, desde la voluntad dos cosas. Uno, el buscar espacios de silencio, que nada tiene que ver con la ausencia de ruido, sino que el hecho de hacer un viaje hacia mi mundo interno para saber cómo estoy y la segunda es hacernos preguntas, es tener la capacidad de preguntarme hoy en la mañana cómo amanecí, cómo me siento, cómo está mi pareja, cómo está mi relación con mis hijos, cómo estoy en mi trabajo, me gusta o no me gusta lo que hago. El poder hacerse preguntas termina siendo clave y determinante en el proceso de conectar las emociones con el cuerpo y de enseñarle al cuerpo también a que me comunique y me diga a lo largo del día cómo estoy, porque al final el cuerpo hoy día, sobre todo con con expectativas de vida que han aumentado, donde los años tenemos 30 años más para vivir, el cuerpo va a ser el único informador real y confiable que tenemos para poder descubrir cómo estamos. Por lo tanto, desde ahí es donde ese trabajo se tiene que hacer todos los días, más desde la voluntad que desde las ganas, porque uno no siempre está bien y por lo tanto el hacerse esas preguntas no siempre va a ser fácil, pero pero cuando se ejercita desde la voluntad, por supuesto que funciona. Claro, estamos charlando con Pilar Sordo, psicóloga e investigadora chilena, autora del libro Oídos Sordos y otro de los puntos que aborda este libro ya en el capítulo de los síntomas es el que tiene que ver con las cuatro emociones básicas que tendríamos que saber reconocer para mantenernos relativamente equilibrados. La rabia, la pena, el miedo y la alegría. Sin embargo, a mí me llama la atención como de estas cuatro emociones, tres tienen una connotación negativa y sólo una tiene una connotación positiva. ¿Por qué? Porque porque la verdad es que la nos cuesta, o sea, a ver, somos en general en América Latina, ustedes los mexicanos están un poquito mejor que el resto de los países en esto, pero en general nos estamos riendo muy poco y el problema de la risa o de la alegría es que si bien es la única emoción positiva descrita ahí, tiene un montón de derivados positivos que estamos perdiendo de poder producir, como el cantar, como el bailar, como la carcajada fuerte, como el emocionarse desde la risa con determinadas circunstancias y cuando esa emoción desaparece o uno se ríe cada vez menos, lo que tiende a pasar es que tenemos menos fuerza para poder vivir las situaciones de dolor en la vida, porque cuando cuando uno lo está pasando mal, de lo que se agarra de alguna manera, aparte de la fe y otras cosas, es el buen humor y desde ahí es donde uno tiene más fuerza, pero si nos estamos transformando en países cada vez más graves, donde cada vez pareciera ser que hay que tener un rictus más rígido para parecer inteligente y culto, y donde la gente que se ríe seguimos pensando que la risa abunda en la boca de los tontos, objetivamente, y no de la gente inteligente como de verdad pasa, objetivamente al final, esa que es la única, a la larga termina siendo casi la más importante, porque es la que me permite tener la fuerza para poder vivir o sustentar o sostenerme frente a situaciones de dolor. Usted hace referencia en su libro a un personaje de 99 años que dice, los de mi generación reíamos más, y el hecho de que los de esta generación no sabemos valorar lo que tenemos y que no tenían las generaciones anteriores, si pudiera abundar un poco al respecto. Bueno, ese personaje es mi abuela. Exacto. Y claro, mi abuela tiene 99 años en este minuto, y ella siempre me ha mencionado muy como asombrada el hecho de que ella siente que nosotros tenemos todo lo que a ella le hubiera gustado tener cuando ella era joven, desde un hervidor de agua hasta un remedio para el cáncer, y pareciera que eso no se nos nota, que no se nos nota que estamos en un mundo que efectivamente nos da muchísimas más oportunidades de las que ella tuvo, y donde efectivamente ella veía reír más acarcajadas a su generación con todas las dificultades que esa generación tenía para sobrevivir, que la nuestra, digamos, y creo que a mí eso me hizo pensar mucho, de hecho a partir de esa reflexión yo comencé una investigación que está en otro libro que se llama Bienvenido a Dolor, y que tiene que ver con una investigación acerca de la felicidad en América Latina, y creo que de verdad es para pensar en cuánto podríamos agradecer hoy, con lo mucho, con lo poco que tenemos, o con todas las dificultades que podemos vivir, cuánto podríamos agradecer muchas de las cosas que nos pasan, y sin embargo lo que más se escucha son como quejas constantes. ¿Sería un signo de los tiempos ese, el de, el hecho de que mientras más avances tecnológicos tenemos, mientras más se nos facilita la vida, menos conformes estamos? Yo creo que mientras más pasan esas cosas que tú mencionas, más nos salimos de nosotros mismos, y nos centramos en el afuera, y cuando uno se centra en el afuera, pierde la capacidad de observación, tanto del mundo exterior, como del mundo interno, y efectivamente ahí uno sí pierde la capacidad para agradecer, y suponemos que todo lo que vivimos es obvio, como si fuera obvio bañarse con agua caliente, y hoy día más de la mitad del planeta no lo puede hacer, entonces creo que de repente hemos considerado cosas que parecen derechos, y que son obviedades, y no lo son tanto, y que debiéramos reparar en la capacidad para poder agradecer esas pequeñas sutilezas, hasta el acto de despertar hoy por la mañana, porque nos estamos transformando en personas que reclaman cuando despiertan, digamos, es como, wow, desperté, pero como quejas, sin entender que en el fondo la otra opción es estar muertos, y que sí debiéramos tener la capacidad de poder agradecer ese acto. Bien, y cuando reconocemos los síntomas, ¿cómo pasamos al tratamiento? Fundamentalmente el tratamiento es algo que, a ver, yo, una de las cosas que descubrimos, y que además yo tengo muy clara por mi fundación que ayuda a gente que tiene cáncer, es que siempre hay que creer en los diagnósticos, pero jamás en los pronósticos, porque los pronósticos al final los construye uno, no son los que dicen los médicos, hay enfermos y no enfermedades, por lo tanto, la primera cosa es que cuando aparece un síntoma en mi cuerpo, dolor de cabeza, dolor de panza, lumbago, lo que fuere, lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme qué me quiere decir ese síntoma a nivel emocional, qué es lo que de una u otra forma me está pidiendo mi estructura mental que yo observe o repare en ella. Después de eso yo puedo ir al médico, puedo hacerme el tratamiento médico que este doctor estime conveniente, pero eso va a ser solo un pedazo de mi tratamiento. El otro tratamiento lo tengo que hacer con mis emociones, y a lo mejor me puedo tomar un paracetamol para la migraña, pero tengo que descubrir por qué me duele, y a lo mejor me duele porque he dormido mal, porque no he llorado, porque no he comido bien, y por otras cosas que tengo que solucionar dentro de mis hábitos, y ahí es donde empieza un camino en el que no hay recetas, en el que no hay esquemas rígidos, que cada persona tiene el desafío y la maravilla de poder elegir qué camino elabora para tener una vida saludable, y esa vida saludable incluye entender que el cuerpo es mi único auto, que yo puedo cambiar mi auto en Chile si está viejo, pero mi cuerpo, como mi único vehículo, no lo voy a poder cambiar, por lo tanto lo tengo que cuidar y tratar bien, y para eso tengo que decidir qué le introduzco a ese cuerpo en términos de alimentación, en términos de líquido, en términos de energía, en el con cuánta gente tóxica me rodeo o no me rodeo, si voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio, si medito o no medito, si rezo o no rezo, da igual. Al final, descubríamos en el estudio que da exactamente igual lo que cada persona haga, siempre y cuando sea algo que haga en unificación y en sentido real hacia mí y que me haga bien a mí, independientemente de lo que haga bien al resto. A mí me puede hacer bien comer aguacate, a otra persona le puede hacer mal, pues está perfecto, que cada persona descubra lo que le hace bien, pero eso implica o requiere de un proceso de autoconocimiento permanente. Claro. Y finalmente, de mi parte, cuando leí este libro, de alguna manera me remitió un poco a un curso de milagros y mi pregunta concreta sería cómo lograr esa comunicación, es decir, cómo poder llegar a la comunicación interior cuando estamos tan atosigados por la comunicación exterior, por las redes sociales, por los adelantos tecnológicos y esa dificultad para llegar a uno mismo. Fundamentalmente entrenando el músculo más inoperante del ser humano hoy día, que es la voluntad. Creo que es mejor entrenar la voluntad que los abdominales, digamos, y creo que en ese sentido el ejercicio de la voluntad para estar en silencio, para meterme dentro mío, para tener el coraje de querer descubrir lo que ese cuerpo me va a informar, porque el problema evidentemente no son las preguntas, sino que son las respuestas. Las respuestas son las que me van a hacer tomar decisiones frente a determinadas circunstancias que probablemente me dé mucho miedo tomar. Y van a haber personas que lo van a poder hacer solos y van a haber personas que van a tener que pedir ayuda. Eso va a determinar un poco de cómo ha sido mi historia y de cuánto coraje o incluso de cuántas habilidades emocionales tengo para poder enfrentar las situaciones que ese cuerpo o esas emociones me están diciendo que tengo que tomar. Y para eso el ejercicio de la voluntad para poder apagar el celular en determinados momentos del día o apagar el televisor o la computadora para poder centrarme en mí y en lo que me pasa es un elemento clave de ejercicio casi cotidiano que debiéramos hacer en pro de una mejor salud, no entendiendo la salud como ausencia de síntomas, que es una definición más bien médica, sino entendiendo la salud como un estado de conciencia. Muy bien, Pilar Sordo, investigadora, psicóloga y autora del libro Oídos Sordos, un llamado a escuchar las señales del cuerpo y encontrar la verdad de salud. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. No, muchas gracias. ¿Puedo dar mi página web para que la gente pueda mirar también los otros libros? Es triple W o W como le dicen ustedes .pilarsordo.cl, que es el nick de Chile. Así que ahí van a saber dónde ando, las cosas que escribo y también los otros libros que hay cuatro ya que en México y que el próximo año llegarán los otros dos que faltan. Enhorabuena, gracias. Gracias a ustedes, un cariño grande.